Música 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 El regalo me ponga a su persona, que en que se le oro y te amaba mejor, que puse más un broche y una corona, que faltó de madrugada, de serán y sol. Porque quiero que venga sobre tu fiesta, ese rey de guitarra, mi bebé, porque puse la letra de la abuela, que puse la gloria de esta mujer. El regalo me ponga a su persona, que puse la letra de la abuela, que puse la letra de la abuela, que puse la letra de la abuela. El regalo me ponga a su persona, que puse la letra de la abuela. El regalo me ponga a su persona, que puse la letra de la abuela, que puse la letra de la abuela, que puse la letra de la abuela.